Y guardo todas las promesas que dijiste en olvidar Pero mis sueños los dejo junto al altar Y yo no voy a estar cuando tú quieras volver Cuando tú quieras volver Y es que yo no voy a estar cuando tú quieras Cuando tú quieras volver Y a pesar que el tiempo lo curará Bebo todo lo que puedo y sin funcionar Y tú sí sabes cómo mentir Escapas sin una pista de mí, no Tú no sabes cómo estoy Y es que yo no voy a estar cuando tú quieras volver Cuando tú quieras volver Y es que yo no voy a estar cuando tú quieras volver Cuando tú quieras volver Y al final del viaje me quedo aquí Tan solitario pero feliz Entiende que yo te quise tanto y sin medir Pero yo me quise mucho más a mí Y no tengo más que decir Y yo no voy a estar cuando tú quieras volver Cuando tú quieras volver Y es que yo no voy a estar cuando tú quieras volver Cuando tú quieras volver Because tú quieras volver TienLook Gracias por ver el video